Bien, vamos a empezar con un temita que se los voy a dedicar a ellos, porque habla de algo que es lo mejor que tenemos, que es el amor. Y ellos festejan 25 años de amor, que no es fácil, ¿sí? Pero bueno, yo siempre digo la dicha de estar con Carlos y cuando Carlos canta conmigo en las clases, temas de amor, llora. Eso es súper romántico acá en línea, así que me parece muy bien. Así que dicen que el amor en el tiempo se dice, no, mentira, mentira, mentira. Así que bueno, voy a cantar el cerco para ellos, un tema que se llama locura y dice algo así. No, 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 no. Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es. Por dejar mi corazón volar tan lejos, voy camino a la locura por tus besos. Por amarte así he perdido la razón esta vez y no voy a arrepentirme si me toca perder. Y es tan grande mi pasión que ya no hay duda que me lleva simplemente a la locura. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer. Ayúdame a matar este deseo que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer. Amame y justo. Gracias.